La Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, TEMEX y Comisión Federal de Electricidad, CFE, Pedro Joaquín Coldwell, Carlos Alberto Treviño Medina y Jaime Francisco Hernández Martínez, respectivamente ante el Pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del bi-informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El primero en hacer uso de la palabra por 10 minutos fue Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien al hacer un recuento de lo que a su consideración fueron los avances en este año en materia energética, destacó que con las subastas que se realizaron como resultado de las licitaciones petroleras, se detonarán más de 900.000 empleos y generarán una utilidad promedio para el Estado del 74%, sin comprometer recursos públicos. En segundo lugar habló el ingeniero Carlos Alberto Treviño, titular de Pemex, quien destacó que Petróleos Mexicanos se ha concentrado en mejorar su balance financiero, y hacer más eficiente su gasto y presupuesto, para afrontar la caída de los precios del petróleo, hecho al cual achacó al alza del precio de las gasolinas. Te puede interesar, exigen la renuncia del ministro Luis María Aguilar por nepotismo y corrupción, sin embargo los legisladores han reprochado ante estos comentarios que la reforma energética ha fracasado, y el ejemplo más visible es el alza de los hidrocarburos, y con pancartas piden que los funcionarios digan la verdad. Treviño dijo también que, gracias a la reforma energética esta empresa puede ahora asociarse para compartir costos y riesgos y tiene el mandato de enfocarse en las actividades que le resulten más rentables. Por su parte, el titular la CFE, Jaime Francisco Hernández Martínez aseguró que la paraestatal a su cargo desarrolla un programa de gran envergadura para impulsar la infraestructura de CFE por 560 mil millones de pesos. La CFE es una empresa robusta, y capitalizada que compite con empresas públicas y privadas en el sector eléctrico. Tu patrimonio asciende a más de 618 mil millones de pesos, cifra 460% mayor a lo que existía en 2012, dijo. La diputada panista Silvia Garza, cuestionó a Coldwell por lo que se ha hecho para abatir el robo de combustibles, conocido como Bachico Leo, a lo que el titular de Energía se limitó a decir que dará su respuesta por escrito. Durante la comparecencia que inició al filo del mediodía uno de los temas recurrentes de parte de los diputados ha sido la generación energética a través del llamado método de fracking, y los malos resultados de la reforma energética. ¡Gracias!